¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para este vídeo os traigo una muy buena alternativa, 5 juegardos de deportes en Roblox, para que mováis un poco el culo aunque sea dentro de un juego. Me incluyo, por supuesto. Así que nada, prepararos muy pero que muy bien, no sea que os den infarto, porque os traigo 5 juegardos de deportes en Roblox. ¡Suscríbete al canal! Además, yo os adelanto que es un juego muy fácil de empezar a jugar. Está hecho para gente especial, como tú o como yo. Pero bueno, al lío. Touch Hockey es un juego más de la saga de juegos Touch, la cual comprende un montón de juegos de deportes con unos controles muy sencillos. Yo lo dejo por ahí, por si os apetece jugarlos. Pero hablando ya de Touch Hockey, este consiste en un partido de hockey de lo más normal, darle de toñas al disco para meterlo en la portería rival. Respecto a los controles del juego, son simplemente tocar el disco para desplazarlo. No hay que hacer combinaciones de botones raras ni leches, cualquier persona que conecte dos neuronas puede jugarlo. Lo único sí que sí, que unos controles tan simples pueden hacer que los tiros lleguen a ser un poco imprecisos, pero estoy seguro que si tenéis el don de la pelota... Perdón, del disco, eso no va a pasar. Con lo que como puntuación final, Touch Hockey se va a llevar una puntuación de un Ianus de helado, un Ianus disco y un Ianus de baja dificultad. Número 4. The Lanes Bowling. Continuamos el vídeo con un juego de bolos. Espera, ¿los bolos son un deporte? A ver, déjame aquí busque. Ah, pues sí, sí que lo es. Pero bueno, The Lanes Bowling es un juego que combina este deporte con una zona para hacer roleplay y pasar el rato, ya que tiene bar, una zona de arcade y en general el juego está centrado en tener una buena ambientación, zonas divertidas y que sea un sitio agradable a la vista. Y vaya si lo consigue. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, la bolera, los bolos, lo que es el deporte en sí. La verdad que en este tema, The Lanes Bowling se lo ha currado bastante. A ver, no creo que sea muy difícil hacer un juego de bolos, pero la sensación que te da al jugarlo es muy positiva, los controles son muy sencillos y fáciles de aprender y todo el tema de las físicas, peso de la bola, rozamiento con el suelo, velocidad lineal y angular, colisiones entre mallas. Nah, ¿a quién voy a engañar? Me lo estoy inventando. Pero lo del peso de la bola no, ¿eh? Sí que puedes elegir el peso de la bola. Y la verdad que en todo lo demás, este juego está muy bien hecho. Para lanzar la bola puedes elegir libremente la trayectoria, incluso puedes elegir la fuerza con la que la vas a lanzar, además le puedes dar un poco de efecto. Al principio seguro que os salen tiros bastante malardos, pero ya veréis que como cuando practiquéis un poco, ya se os empieza a dar un poco mejor. Con lo que como puntuación final, The Lanes Bowling se va a llevar una puntuación de Unianut Bolo, Unianut Sorprendido por los Gráficos y la Ambientación y Unianut de Plata. Número 3. TPS Street Soccer. Y para este puesto número 3, os traigo por fin un juego de fútbol. ¡Furbo! ¡Pelota! ¡Sí! Bueno, basta de tonterías. Lo primero que os preguntaréis los más experimentados es que os he traído TPS Street Soccer, en lugar de TPS Ultimate Soccer. La verdad que los dos juegos son juegardos. Uno requiere más habilidad y horas para jugarlo, además de ser más realista. Y el otro es más casual y en general está hecho para sacarte unas risas. Así que bueno, vamos al lío. Este juego está enfocado en partidas de fútbol callejeras donde se enfrentarán dos equipos de tres jugadores cada uno, en la que todo vale. Y recalcó lo de todo vale, ya que contamos con habilidades muy pepinas para matar a los otros jugadores. ¡Tengo miedo! Pero bueno, si eres buena persona, lo único que te tiene que importar en este juego es cómo chutar el balón. Muy simple, mantén el clic izquierdo y ala, ya estaría. ¡Golazo! Y aparte de chutar el balón, otra cosa que podemos hacer son las cegadas, para robarle el balón al contrario y romperle una pierna de paso. Otra cosa no, pero los controles de este juego son muy simples y fáciles de aprender. Si es que por ejemplo, para ser portero, lo único que tienes que hacer es poner el pechito, no tienes que hacer más. Así que como puntuación final, TPS Street Soccer es un muy buen juego de furbo, aunque si quieres dar un paso más allá, te recomiendo jugar a su hermano mayor, TPS Ultimate Soccer. Con lo que TPS Street Soccer se va a llevar una puntuación de unianud pelota, unianud golazo y unianud jugador de fútbol asesino. Número 2. Estrellas del baloncesto. Y como no, no podría faltar en un vídeo de este estilo un juego relacionado con el baloncesto. Además, uno muy divertido y fácil de jugar. Y bueno, os preguntaréis, ¿todos los juegos de setup son fáciles de jugar? Pues salvo el puesto número 1, sí. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Estrellas del baloncesto es un juego que... ¡Oh, sorpresa! ¡Este baloncesto! ¡Eh! ¡Stop it! No, ahora en serio, Estrellas del baloncesto es un juego que os recomiendo no solo porque es fácil de empezar a jugar, sino porque tiene un emparejamiento en base a tu nivel. Además tiene poderes. Puedes tocar las narices a otros jugadores. Y bueno, respecto a los controles, estos son bastante sencillos. Podemos pasar la pelota, podemos robarla, podemos taponar los lanzamientos de los otros jugadores. Y lo más importante, podemos lanzar la pelota a canasta. Hombre, solo faltaría que no se pudiese, me cago en todo. Respecto a los lanzamientos, estos pueden ser más o menos precisos. Puedes no acertar estando al lado de la canasta, o puedes estar inspirado y encestar desde tu propio campo. Además tienes una barra que si la rellenas entera, puedes hacer un mate que es imposible de fallar. Ya verás como tú lo fallas. Nah, es broma. Comentaros también que hay equipamiento, el cual podemos comprar cuando ahorremos un poco, y que mejora ligeramente nuestro desempeño dentro de un partido. Con lo que estrellas del baloncesto, se va a llevar una puntuación de un Ianut pelota de baloncesto, un Ianut muy alto y un Ianut de plata. Número 1. Football Fusion 2. Y el primer puesto se lo va a llevar un juego que tiene que ver con fútbol. Pero no el fútbol de siempre, sino el fútbol americano. Lo primero, deciros una cosa, y es que Football Fusion 2 es un juego algo complejo que puede requerir algo de tiempo para que aprendáis a jugarlo bien. Además si no sabéis jugar a fútbol americano, sería conveniente que miraseis algún tutorial. No te sientas mal, yo también tuve que buscar un tutorial. Pero bueno, a grosso modo, en lo que consiste es en ir avanzando la pelota por el campo hasta llegar a la zona de anotación rival, y hacer el mítico touchdown. Seguro que eso sí que os suena a todos. Y para ello habrá que ir avanzando poco a poco por el campo, más concretamente como mínimo 10 yardas. Habrá que pasarse la pelota, darse de toñas, recibir un pase, darse de toñas, y avanzar con la pelota evitando a los rivales hasta llegar a la zona de anotación. Y una vez hagas un touchdown, puedes intentar marcar para conseguir un punto extra. Y básicamente, eso es todo lo que tenéis que saber. Los controles y la forma de jugar se os pueden complicar un poco, pero ya veréis que con un poco de vicio le empezáis a coger rápido el truquillo. ¡Súper recomendado! Con lo que como puntuación final, Fútbol Fusión 2 se va a llevar una puntuación de unianut de oro doble, unianut pelota de fútbol americano, o sea, este Wii, y unianut repartidor de toñas. Y por supuesto, el primer lugar en este top. ¡Y esto ha sido todo chicos! El avatar del día de hoy pertenece a Samuel Barra Baja, ya que no poner un avatar tan facero y elegante en el vídeo sería un insulto. Tan solo mirad lo fino que va Bob Esponja, este avatar es un 10. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a los megacracks que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Además, hazlo 21 por el boost a mi canal de Discord. Un grande, sin duda. Así que nada chicos, sin nada más que decir, ¡hasta luego! ¡Adiós!